¡Hola! ¿Qué tal mis cracks? Sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este tu canal. Bueno, el día de hoy México vs Panamá se disputaron la noche de este jueves 21 de marzo en el estadio de Dias, Texas, que se definió la final de la CONCACAF Nation League. Con esta victoria, el equipo mexicano pasa a la siguiente ronda que se enfrentará a Estados Unidos. Y los goles de parte de México fueron de Edson Álvarez a los 40 de cabeza y Julián Andrés Quiñones a los 43. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo la prensa panameña narró este partido tristemente. Sin más preámbulos, escuchemos. ¡Gol de México! ¡México, México! Arca, Edson Álvarez aparece de cabeza. El hombre de tal, de tal, de patlán. De Baza aparece el hombre del jueza. Parece que está outside. ¡Gol de México, amigos! ¡Gol de México! ¡Gol de México! México 2, para México 0, para Panamá. México 2, Panamá 0. Nunca la revisó en el barrio, el señor. Bueno. Ahí hay uno que no se equivoca. Felicitar de parte de Edson, dice por aquí Edson Barak. Ahí no Panamá, hoy rápido, dice. Story time. Ahí no, Panamá, hoy rápido. Mucha llegada de México. Balón que va arriba, atención. Recupera el chuk y le pega el arco. ¡Gol! De México, México, México. Aparece el hombre de Coyuca, de Catalán Guerrero. Apareció el mexicano, apareció Rubelín Pineda. Y con su baile característico, lo celebra. Marca México el tercero, amigos. La destacada final. ¡Apaí, vámonos ya! Aquí no va a cambiar nada. Estocada final. Y el fútbol es tan sencillo como saber que uno más uno es dos. Compadre, aquí el que no hace los goles lo va a hacer. El que no hace los goles lo va a hacer la que tuvo. Usted, pero usted no se preocupe. Usted le... Los goles lo que heio lo va a hacer. Un estojo, además de no a hacer.